Música Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo, me quebraste y mis alas me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, metida en tus manos, me quemes cautiva, tu me haces daño y te aprovechas de mi Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Y besando mis labios te tuviste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa Naufrague en tu cuerpo, esa madrugada Me perdí en tus brazos, tu me haces daño y te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme a donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltármelo Música 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 Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado y debería marcharme pero aún te amo Corazón herido, metida en tus manos, me quemes cautiva, tu me haces daño y te aprovechas de mi Música Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme a donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltármelo Música Música Sale Música Cumbia Música 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 Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Música Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme a donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltármelo Música 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 Gracias por ver el video